Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Trucos para cuidar de uno mismo. A pesar de ser la era en la que se venera al bienestar propio, mucha gente lo sigue viendo como un trabajo, sin ser conscientes de todos sus beneficios. En infinidad de ocasiones escuchamos o incluso pronunciamos la expresión cuídate, algo que en principio todo el mundo reconoce como una obviedad. En la práctica real se convierte en una tarea postergada cuando en verdad, y dado que tenemos un solo cuerpo y una sola mente para el resto de nuestra vida, deberíamos priorizarla al máximo. Los quehaceres diarios, las imposiciones sociales y la inadecuada gestión del tiempo son nuestros peores enemigos. Estas son algunas sugerencias al alcance de todos para cuidar de uno mismo. La mente y la forma de pensar Nuestro cerebro recibe millones de impactos con diversa información diariamente. Como cualquier colador o filtro, de vez en cuando conviene limpiar los pozos que allí puedan quedar. Esto se puede lograr con el simple hecho de mantener nuestros hobbies, como ir al cine, construir maquetas o ser fan de un equipo deportivo. Así mismo debemos integrar que algunos hechos del pasado pertenecen a ese tiempo, y que por tanto no es aconsejable que sean recuperados hasta el presente. Debemos ser tolerantes con nosotros mismos y mantener una congruencia entre nuestros actos y forma de actuar, así como evitar compararnos con otros. Por otra parte, siempre es recomendable expresar o exteriorizar nuestras emociones, dado que de lo contrario podríamos encontrarnos con el temido efecto de la olla a presión, causante de diversos trastornos psicológicos. 4. Dormir lo suficiente y relajarse La falta de sueño suele producir estados de ansiedad, falta de atención e irratibilidad. Nuestro complejo organismo necesita un estado de reposo prolongado, en el que pueda reparar los daños y recuperar la energía perdida. Para relajarse durante el día bastará con pararse a mirar por la ventana de vez en cuando, practicar ejercicios de respiración o tomar un baño caliente de 20 minutos. 5. Dormir lo suficiente y relajarse Hacer ejercicio, pasear, salir a comprar, montar en bicicleta o nadar, son actividades que mejorarán nuestra movilidad a la par que controlarán nuestro peso ideal y mejorarán el aspecto físico. Con la práctica del deporte se liberan endorfinas, evitando así ser más propensos a caer en una depresión y haciéndonos sentir más relajados. Evitar el aislamiento Otro factor importante que nos ayuda a despejar la mente y sentirnos a gusto con nosotros mismos es mantener las amistades y relacionarse socialmente, dado que estas refuerzan nuestro autoestima al sentirnos apreciados. Los verdaderos amigos suelen ser personas con las que podamos hablar de nuestros problemas, suponiendo esto una descarga emocional siempre necesaria. Organizar bien el tiempo Una de las quejas más comunes es la falta de tiempo cuando, en realidad, debería hacer la mala administración del mismo. Hacer un plan de actividades con el tiempo que nos ocupan las tareas que se deben hacer y las que nos gustaría hacer puede ayudar a materializar y hacer más factibles estas últimas, puesto que las tendremos físicamente colocadas con un horario establecido y reservado. Vigilar las comidas Todo el mundo ha experimentado que es mejor levantarse con un poco de hambre que con la sensación de estar lleno. No abusar de copiosas cenas y comer de forma saludable será beneficioso para nuestra salud y para nuestro estado anímico, dado que nos encontraremos mucho más ligeros para afrontar el día. Visitar al médico periódicamente No se deben descuidar los pequeños síntomas que nos generen malestar físico o mental. En muchas ocasiones, la detección precoz de diversas enfermedades puede suponer una ventaja para su cura. Actitud optimista ante la vida Uno de los factores más importantes para ser feliz en la vida y, por tanto, de encontrarse bien, es el filtro que usamos para integrar todos los sucesos que acontecen en nuestra historia vital. Si determinados hechos son percibidos como graves, tendremos más posibilidades de generar una respuesta de estrés en nuestro organismo, que si lo interpretamos como leves. Por tanto, deberemos procurar ser más optimistas, evitar los pensamientos negativos, pensar en momentos buenos que nos reporten alegría, regalarnos elogios y momentos de disfrute personal, como puedan ser los obtenidos tras la simple compra del perfume favorito, escuchando la última canción de nuestro artista preferido, o con la simple colocación de una hermosa planta en un sitio visible que nos agrade la vista al pasar por allí. Siguiendo estas pautas, en la medida de lo posible, además de comenzar a notar los beneficios físicos que nos reportan, obtendremos el placer psicológico que produce el haber cumplido con los objetivos marcados. Zona de Tendencias Vive y deja vivir Hemos escuchado esa frase millones de veces, pero ¿qué pasa cuando nuestras preferencias perjudican a más gente y destruyen el planeta? Estas son seis tendencias socioculturales que no ayudan en nada a salvar el mundo en el que vivimos. Número 1. La llegada de la televisión de alta definición en masa en Norteamérica. Los números aún no son exactos, pero el estimado de televisiones estándar desechadas debido a la llegada de la televisión de alta definición digital se acerca a los 35 millones. Esto representa un desecho masivo de basura electrónica que generará miles de millones de dólares de desperdicios que afectarán a otros países. 2. China Poco a poco irse convirtiendo en el estacionamiento más grande del mundo. 3. India El nuevo país de la comida rápida. Con una desmedida explosión demográfica y su creciente clase media, India está experimentando un fuerte crecimiento en el mercado de los restaurantes rápidos. Como era de esperarse, las marcas más voraces en el tema ya llegaron. La emblemática cadena de hamburguesas, los dos gigantes de las pizzas, la cadena número uno de cafeterías, así como la tienda de los baguettes del día se han ido posicionando poco a poco. Mientras tanto, el cuarto de la población de este país está desnutrida. 4. Contaminación por despilfarro de medicinas. Está pasando en el mundo entero, las medicinas por prescripción aumentan y el 95% de estas son solo de prevención. Sí, solo de prevención, diseñadas para tomarse regularmente a largo plazo. Lentamente el desecho industrial de medicina y píldoras en su producción no parece que nos haga más saludables. No solo los Estados Unidos, quienes siempre de alguna manera están medicándose por cosas absurdas y creadas para controlar a la población, son los únicos en el mercado farmacéutico. Asia, África y Australia le siguen de cerca los pasos. 5. Asia en la mira del consumo de lujo. Mientras los compradores de alto poder adquisitivo van en descenso en las naciones occidentales, las marcas de lujo y sobrevaloradas están volteando a ver a los nuevos ricos asiáticos. Vinos finos, arte y joyería fina están en la lista de favoritos. 6. Europa, viajes masivos. Los europeos básicamente salen de vacaciones. En un estudio realizado por varias aerolíneas muestra que las aerolíneas de bajo costo contaminan mucho menos que las aerolíneas grandes. Este estudio también señala que los turistas aún no toman en cuenta el impacto climático de sus viajes. La demanda de vuelos en Europa, de donde son originarias muchas de las aerolíneas más grandes, se espera triplicar para el 2030. ¡Gracias por ver el video!